Bienvenidos a Ritmovisión, a su casa, a su canal. Seguimos festejando a los pequeños querubines de casa. ¿Por qué? Porque sería el niño. Y ahora vamos a entrevistar al señor maestro de ceremonias. ¿Qué se llama? El maestro de ceremonias, dejémoslo así. ¡Perfectísimo! Oye maestro, invítanos a venir. Bueno, estamos aquí en Festinarte. Vengan, créanme que se van a divertir. Tenemos acróbatas, malabaristas y payasos. Tenemos muchas cosas para divertirse muchísimo aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Veo cosas increíbles, talleres para niños, espectáculos. Muchísima diversión, ¿verdad? Efectivamente. Todo, todo para que ustedes pequeños se diviertan en este Festinarte 1900. Porque estamos en 1900. Retrocedimos en el tiempo. ¡Qué barbaridad! También recuerden mandar un mensaje de texto número 480-634-0922 para que sean en contacto con nosotros. ¡No se vayan, sean con nosotros porque tenemos más!